Pues a ver qué tal, ¿no? El pick que está en contra, yo qué sé. ¡Ojo! ¿Vale? Puede ser que ganemos este matchup, ¿eh? Ibai, dame polla. ¡Oh, raro! ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? Acabamos rápido para estar ready para el red. Le damos la first, tranquila. Con ese aquí no ganas. Te me voy a cambiarla, tío. La usé ayer. A ver si llego rápido al red. ¡Chau, Tortugo! Muchas gracias, hermano, por eso 100 bits, brother. ¡Hola, Julio y gente del Char! ¡Buenos días, buenas tardes! Hoy, 28 de enero, les quiero decir un feliz día mundial por la reducción de las emisiones de CO2. ¡Anda, Tortugo! ¿No hay por dos? No, ya no. ¿Qué quieres, bicha? ¿Que tengas por dos siempre o qué? Vale, bien, bien, bien. Es que una Neza contra Arturo es muy mal matcha para él, ¿eh? Y menos mal, cabrón. Capaz no tocaba un Agni o algo así, ¿sabes? Culpa de la gente por no regalar subs ayer. ¡Hombre! Subieron, subieron bastantes las horas, ¿eh? Teniendo en cuenta que hice como 15 o 16 horas, ¿no? Algo así, más o menos. O 14, yo que sé. Y estaba... Me quedaban 5 y subió a 12 porque hoy he empezado con 12. O sea, y nos quedamos en 12, perdón. ¡Orube la fría aquí! ¡Sí, aquí sí, cabrón! ¡Hombre, ¿y qué hago? Aquí sí que era frío, Orus, tío. Yo me voy a meter un tiro en los cojones, ¿eh? Nada de él, tío. Paso, ya me lo guardo para el final. Nada, toma por culo. Me olvido ya, tío. ¡No! ¡Diablo! Me he cuajado. ¡Ah! ¡Dios, soy subnormal, tío! ¡Ay! Una kill para que se motive un poquillo y ya está. No pasa nada. A ver si lo catamos aquí. ¡Nooo! ¡Oh, hostia! ¡Ay, si acá lo mato, pero... A ver que me tira el 3 ya... Vale, nice. ¡Ay! ¡Uf! ¡La poti, cabrón! Vale, bien, bien. Nice. Prosigamos. 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 ¿Qué hace el Gladio ahora? Lo mismo que antes, pero ya no da power. Este está cuadrado. Que no sé si quiere que me haga un regrowth o qué con Arturo, ¿sabes? ¡Sí! ¡Sí! Vale, aquí debería forzarle ulti a morir. Vale, bien, 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 bien. ¡Frito, re! ¡Frito, re! Bueno, a ver. Ya hablamos pronto, ¿no? ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Contagion, eh! ¡Uh! ¡Contagion! ¡Ojito! A ver. Gladiator, Contagion, Hydras y Brawlers. Yo creo que esa es la play. ¡Hostias! Vale, nos fuimos de aquí. No sé si nos mata. Ahora sí. ¡Ah! ¡Nice jux! ¡Nice jux! ¡No! Vale, bien, 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 bien. ¡O sea, espérate! ¡Uf! ¡Meno mal! Vale, guay, 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 guay. Vale, Contagion. Vale, Contagion. Me toca hacer una Beast también. Contagion, Hydra, Brawlers. Yo creo que estamos tranqui, eh. No sé si el Hydra funciona. ¡Hostia! Es verdad, cabrón. ¿Alguien me puede hacer el favor de meterse ya en el Prakti y probar? ¿No se muere? Cabrón. ¡Ah! Pensaba que me daba, tío. Por no pillarme la Beast. Con Contagion sería muerto ya. Normal, cabrón. Y esta mierda está más rota. A ver, ¿cuándo coño me va a nerfear a eso? O sea, literalmente a ver cuándo nerfean eso. Vale. Pensaba que me daba, tío. Sin morir. Joe, Akuma, bien sexy con esos siete. Muchas gracias, hermano. A ver, Free Red en principio. A ver, Free Red en principio. ¿Qué va, bitch? El pavo me toca hacer un Brawlers. Me está curando demasiado. Vale, bien. Kill medio Useles, pero vamos a intentar hacer el Fire ahora. Si puedo hacer el Fire ahora. Y ya está. Si lo intenta asegurar con el azul. No parece que venga, ¿no? Yo no sé cómo coño voy a tirar eso, la verdad. No, no sé cómo coño. No, no sé cómo coño. No. 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 Tengo que matarla aquí igualmente Tenía que matarla ahí sí o sí Y ha dado full fénix I guess Ha perdido mucho tiempo, tío Yo creo que tenía que matarla ahí sí o sí ¿No va el hidras? Vale, gracias Y la mitad del fénix le he tirado Cago en todo lo que se me nega, tío A robar esto, a ver si puedo A cerraré también, a ver qué doble No sé qué es, el rucho supongo Creo que... Oh Pensaba que tenía la pichada, tío Yo creo que con el Brawler lo vamos a reventar Luego de Brawler no sé si hacerme el Titans Creo que sí, porque tiene doble defensa, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo funcionaba eso? Para Sekund Vale, vamos a hacernos esto Voy a hacerme el Titans Y de último De último supongo un Heartseeker, ¿no? Este no tiene pasiva, ¿no? Vamos a hacer el Fire, ¿no? No tengo que ver eso A ver, padeando ya Clujet está OP No me va a bajar Sekund Mejor Se te permite volver a competir, sí Oye, ¿de dónde coño está la Wave? Voy a ver cuánto he quitado esta vaina Pero vamos, menos uno, ¿no? Bueno Ni tan mal Me da tiempo un 30 Supongo que sí, ¿no? Son 12 básicos Bueno, ahora quito menos Nevermind Son 15, más o menos Al siguiente Fire, quizás, ¿no? Puta madre, tío Joder, lo poco que quita esta mierda, tío Al siguiente, tío Al siguiente Fire Ay, Dios mío Qué coñazo Macatea de Fénix Macatea de Fénix Joder, tío Mira que era un matcha favorable Entre comillas, ¿eh? Pues nada Se me va a complicar, tío Una puta neza, tío Más del correo Ah, no puedo hacer Fire Y el Pau me puede hacer Baddoll cuando le dé la gana Me tengo que quedar aquí todo el rato, tío The Bringer Me parece que no le salgan críticos, la verdad Me parece que no le salgan críticos No tengo Beats Huelo a mierda ahora mismo No tengo Blink Huelo horrible A ver, full beats A ver si le puedo hacer un ambush aquí Se muere, ¿no? Uf Uf, uf, uf Pensaba que se murió con el contagion No se ha muerto Dios, casi pierdo, cabrón Voy a guardar aquí en el blue Y a guardar al fire Toma, crítico Y pierdo, tío Y pierdo, tío Y pierdo, tío Y pierdo Joder, hermano No voy a hacer nada, tío Ya Me sacaba demasiado Joder Si el puto Hydra funcionase, tío Pero no No funciona Uf Otro cien Joder